Sí, ha sido un año complicado, ¿no? A veces es difícil, obviamente, con un auto en el que no tienes confianza, en el que sabes que llega el fin de semana y cada vez son problemas diferentes. Y claro, claro que las cosas se ponen difíciles, pero como dices, ¿no? Nunca es la opción rendirte, nunca hay que ir por el camino fácil y aquí seguimos y aquí seguiremos dándolo todo. El gran premio del año pasado fue particular, por llamarle de alguna manera, fue breve, por cómo se dio. Fuiste muy claro en que asumiste un riesgo que asumirías las veces que fuera. Pero creo que hay una espina clavada desde ese momento de volver a correr en ese trazado en tu país, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? El año pasado, de hecho hay una foto donde llego primero a la primera curva y bueno, obviamente que me dejó con muchas ganas, me dejó triste también, ¿no? Con toda la gente que va a apoyarme, pero también satisfecho de que lo di todo, ¿no? Y ese es el objetivo de este fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente, todo mi país y esperar que las cosas se nos den. Ayúdame a entender cómo una mente tan poderosa como la tuya procesa las circunstancias adversas. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras ver ese momento del encuentro con Leclerc de una manera serena? ¿Cuándo lo pudiste ver respirando? Sí. Cuando, de hecho, se acabó la carrera, fui a despedirme del equipo y me fui a media carrera, me fui al hotel con mi familia y me acostumbré a todo, me dormí. Y pensé que todavía ha sido una pesadilla, no lo soñé, entonces me despierto y digo, no, no fue una pesadilla, fue real. Y bueno, ya viendo los videos, digo, bueno, al final ese accidente pasó por muchos factores, no solo por mí, también Leclerc, Max estaba ahí, era una curva difícil. Todos nos tiramos a ir adelante y al final no se dio, ¿no? Pero bueno, en mi cabeza se queda esa foto, ¿no? De que llego en primer lugar a la primera curva y lo tenía que intentar, yo creo que había que intentarlo porque si me salía podía ponerme en una gran posición. No me voy. ¿Cómo especulan? ¿Cómo atacan? ¿Cómo están molestando con rumores permanentemente? Yo creo que al final, cuando estás de tantos años en la Fórmula 1, lo entiendes y sabes que hay muchas agendas de gente en la Fórmula 1 y al final entiendes un poco cómo se mueve el periodismo dentro del deporte. Y yo al final, siempre lo he dicho, ¿no? Y la gente que me conoce, hablo muy poco y no me meto en problemas, estoy enfocado en mi trabajo y las entrevistas que hago son porque las tengo que hacer, ¿no? Entonces, todo lo demás, pero cuando ya empiezan a crear esta incertidumbre, la gente viene aquí y hace un gran esfuerzo por venir a apoyarme y crean este tipo de noticias. Entonces, ahí fue cuando ya dije, bueno, tengo que decir algo y esa es la realidad, no me voy, no me voy a ningún lado, tengo contrato y un contrato que yo sé perfectamente lo que hay ahí, ¿no? Y no hay ninguna duda de que estaré aquí el próximo año también.